¡Fuerza! ¡Fuerza! Esa protesta yo la hallo válida. Válida porque hay una reivindicación por parte de los señores que viven en áreas adyacentes al río Piray. Válida porque hay una preocupación nuestra en la que hemos manifestado a través de un proyecto y enviado al presidente de la república para que se considere en un proyecto que ya estamos ejecutando que es la fase 4 con recursos económicos de Fonplata a través de una adenda que se puede conseguir el dinero para ejecutar no solamente un proyecto de Guarni y si del torno a San Pedro de la cuenca del río Piray. Entonces este proyecto que ellos están reivindicando ya está considerando y solo necesitamos de que nuestro presidente diga y ordene al Ministerio de Planificación que firmemos una adenda con Fonplata que vale entre 5 millones de dólares que a la contraparte de la gobernación ya la tenemos. Por otro lado hemos estado en contacto con el alcalde de Guarni que él en su momento está de acuerdo con el proyecto y en la carta que mandamos al presidente de la república el alcalde de Guarni dice estoy de acuerdo con este proyecto. Por tanto hay un aval del municipio. Este proyecto es responsabilidad netamente del municipio pero no queremos decir que nosotros no somos partícipes del proyecto y no nos sensibilizamos en el sentido de que nos queremos hacer al contrario. Lo vamos a hacer y hemos estado trabajando en esa zona. Infelizmente tenemos factores externos como actividades dentro del lecho del río siendo trabajadas donde desvían, contaminan y los dragueros están ahí que vienen complicando. ¿Esto es porque se inunda esa zona? No, hay probabilidad de que se dé pero no es apocalíptico el proceso. ¿Cuál es el alcance que tiene? Recuerden un poco del proyecto mismo que se tiene que trabajar. ¿Qué beneficiaría? Hay una preocupación por parte de los que viven en áreas adyacentes que ese es un problema serio que las urbanizaciones entran donde no deben en áreas de servidumbres ecológicas también para después los que compran, construyen y habitan el problema aparece porque el río es dinámico una hora se va para la mar izquierda, otra para la derecha y ahí está la preocupación de ellos que se pueda dar algún problema de desborde o desbarrancamiento o que el agua se le entre. Eso también amerita que las personas antes de comprar una urbanización que esté cerca al río vean cuál es la faja de seguridad. Gracias.